Y yo creo que entre esta información también hay un poquito de preocupación por el actor Rafael Amaya después de unas imágenes que pues costaban un poquito de trabajo ver, ¿no? De hecho uno que ya había dado alertas hace unos días de que podría estar pasando algo fue Julio César Chávez precisamente, dio una pista, ¿no? Dio una pista, la verdad es que sí, fíjense que las imágenes publicadas por TV Notas de Rafa Amaya, de Rafael Amaya en plena calle asegurando que alguien quería secuestrarlo, pues ha consternado a muchos, el actor y ahí están viendo parte de las imágenes, se le ve en una gasolinera de Tijuana, estaba corriendo y gritando rodeado de agentes, mientras por otro lado le estaba llamando como a la policía, se veía desesperado. Sí, yo noté como un toro de pánico, más adelante tenemos la reacción de Julio César que la vimos brevemente ahí, Julio César Chávez nuevamente dando su versión de lo que pudiera estar pasando con Amaya que como bien saben, Rafa estuvo ingresado en esta clínica de rehabilitación que tiene Julio César y hace unos días dijo que no había regresado a las charlas después de haber sido dado de alta, entonces mucho se está especulando sobre qué realmente está pasando con este actor que aquí en especial en Telemundo, pues le tenemos tanto, tanto cariño. Ahí se ve angustiado y ansioso, más adelante vamos a dar esos detalles como dice Steph, pero mucha preocupación, yo creo que mientras mandemos buena energía y oraciones para él, probablemente pueda regresar a lo que era antes.